Capilla Pervita Capilla Pervita es un proyecto organizado por alumnos de tercero medio del Colegio de Verbo Vino. Esta iniciativa consiste en construir una capilla para que una comunidad pueda estar más relacionada con Dios, y por lo general, tienen pocos recursos. Esta capilla se financia con donaciones de abuelados del colegio, o bien, de gente del exterior. El año pasado, debido a la contingencia nacional, no fue posible llevar a cabo este proyecto. Esto significó un gran impacto en la comunidad en la cual íbamos a construir, ya que es un lugar de reunión y acogimiento. Este año, la situación sigue igual de compleja acorde a la situación tanto nacional como internacional en la cual estamos viviendo. Como muchos de ustedes ya tienen conocimiento, debido a la cuarentena y a las problemáticas que enfrentamos, no hemos podido recaudar lo necesario que teníamos planificado. Pero nosotros estamos aquí para hacer lo posible, poniendo todos los esfuerzos posibles para construir la capilla, para sacarle una sonrisa a la gente del pueblo al que le construimos. Por eso, tu ayuda es imprescindible para llegar a nuestra meta. Queremos invitarte a formar parte de este proyecto donando nuestra cuenta vía transferencia bancaria. Nos queda mucho por delante, así que agradecemos tu ayuda. Ayúdanos a sacarle la sonrisa a esa gente que tanto lo necesita.